Justamente hemos venido realizando los operativos Pionero 3, uno en Machala, el otro que se lo realizó en Vía Guaquillas y el próximo que lo vamos a realizar en otro cantón. Son operativos fortalecidos porque están todas las instituciones en el tema de seguridad, instituciones de control también que tienen que ver, hemos tenido buenos resultados y seguiremos fortaleciendo. Hay una buena reacción de la ciudadanía, agradecemos la colaboración a la ciudadanía que es fundamental y continuaremos con estos operativos porque gracias a eso hemos reducido considerablemente los índices delincuenciales. La provincia de Loro Par va liderando en estos operativos, nos hemos reunido el día de hoy para ver los resultados de estos operativos, para fortalecernos aún más y vamos a incrementar otras instituciones que creemos que necesitan que respalden esta labor que venimos realizando. Hemos retenido algunos vehículos, una gran cantidad de vehículos que están realizando transportes ilegales, no es que queremos nosotros aquí cuartar el derecho de trabajo a nadie, pero sí queremos prevenir. Lamentablemente pues se ha incrementado el tema de la transportación ilegal, hemos detectado en algunos de estos vehículos que llevan combustible hacia la frontera, que llevan gas hacia la frontera, en algunos de estos vehículos hemos detectado, pues hoy tenemos una presencia de personas que vienen de otros países haitianos y que entran por nuestra frontera y que van justamente en estos vehículos. Es decir, hacia allá nosotros apuntamos, no podemos permitir que vehículos que no están autorizados para transportar a personas o no están autorizados para hacer una actividad, estén realizando un trabajo y sin control correspondiente. Nosotros seguiremos fortaleciendo eso, seguiremos respaldando a aquellas personas que lo hagan. Aquellas personas, como les dije, no estamos coartando un derecho al trabajo, pero que vayan, que sigan los procedimientos, que se legalicen, que se regularicen, pueden hacer su actividad, pero mientras no estén regularizados, nosotros seguiremos combatiendo a la informalidad. Verifiquen que si los vehículos cumplen o no cumplen con las normas. Recuerden que en Guayaquil, uno de los cantones más grandes de este país, hemos detectado el tema del secuestro express. Yo creo que todos conocen la mayoría de estos casos, se dan en vehículos informales. Que la ciudadanía coge, llama, le mandan un vehículo y que lamentablemente han sido vehículos informales. Eso es lo que no queremos. No ha pasado aquí en nuestra provincia, no ha pasado aquí en Machado y no queremos que eso llegue acá. Entonces sí, verifiquen, certifiquen que esos vehículos están regularizados, son vehículos que conocemos de compañías que están regularizados aquí y hacia eso apuntamos nosotros. Bueno, fue desde que se iniciaron los operativos pioneros, que fue una reunión que la tuvimos aquí en la gobernación, efectivamente hicieron compromisos, pues vamos a tener la primera reunión con resultados hacia ellos y compromisos de ellos hacia nosotros, la labor que se viene realizando como autoridad. Con las entidades, en este caso, con animales transportistas a nivel del país, perdón, a nivel provincial, nosotros tenemos la intervención en el sector del teléfono, tenemos 14 vehículos red y 46 estaciones. Esos son los pruebas individuales, el tipo de vehículos, las donas del puente, los levantados de unidades, y el señor juez, presuntamente, no dio el enlace de prueba convenciente para hablar de. A Guaquillas se han retenido 14 vehículos, 8 a 30 motos, total 22. Y en el mes de septiembre hay diferentes puntos. Los puntos más neuláticos que les puedo indicar son lo que es la Pichín, Chihuahua. Es decir, ellos iban pasajeros de Machalas-Machalas, de Machalas-Machalas-Machalas. Tienen siete actividades. Entonces, eso nos dio un poquito la atención a nosotros, dando a todos los elementos adhesivos. Ha detenido que muchos de ellos se comportan estos vehículos. Tenemos, yo creo, los elementos suficientes para poder nosotros, aparte, hacen un comienzo. Entonces, yo a esa ley sí les pido que busquen una forma de sancionar las prácticas de los pedales.